Proverbios capítulo 6 versículo del 32 al 34 El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Comprendo que te encuentras en una situación muy dolorosa al ver a tu esposo aparentemente feliz con la mujer extraña. Es natural preguntarse por qué alguien puede encontrar felicidad en una relación que va en contra de los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Sin embargo, quiero recordarte que la felicidad que se experimenta en una relación adultera no es duradera ni verdadera. La felicidad basada en acciones pecaminosas y en la satisfacción de deseos carnales es efímera y superficial. El Señor nos muestra que la verdadera felicidad se encuentra en una relación íntima y fiel, tanto con Dios como con tu pareja, y vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor. El pecado, incluyendo el adulterio, puede traer placer temporal, pero siempre conlleva consecuencias negativas y destructivas. Estas relaciones extramaritales están basadas en el engaño, en las mentiras y la vanidad. No están sustentadas en el amor genuino, en el respeto y el compromiso que deben existir en un matrimonio. Tu esposo está experimentando una especie de satisfacción superficial en su relación adultera, pero te aseguro que esa alegría no será duradera. Tarde o temprano, la realidad de su infidelidad y todas las consecuencias que acarrea se manifestarán. La culpa, el remordimiento y la pérdida de confianza son solo algunos de los sentimientos que pueden surgir en el futuro. Mientras tanto, tú tienes la oportunidad de crecer y de buscar la verdadera felicidad en Dios. Aunque puede parecer difícil en este momento, te insto a que busques el refugio del amor incondicional y la paz interior que solo podamos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Déjalo que te consuele y te guíe mientras atraviesas este valle oscuro. Recuerda que el libre albedrío es un don que Dios dio a los seres humanos, pero lamentablemente es posible que algunos lo utilicen de forma incorrecta. Sin embargo, eso no invalida el amor y el deseo de restaurar de parte de Dios tu relación, de sanar tu matrimonio y aquellos a los cuales se ha desviado de su propio camino. Continúa orando fervientemente por la transformación y restauración de tu esposo. La gracia de Dios es suficiente para cambiar los corazones y conducir a las personas al arrepentimiento. Confía en el Señor y permite que su voluntad se manifieste en tu vida y la de tu esposo. Confía en el plan perfecto de Dios y recuerda que la felicidad verdadera se encuentra en la alineación con la voluntad del Señor. Mantén tu fe en Dios, permanece firme en su amor y confía en que encontrarás la paz y la alegría más allá de lo que puedas imaginar. Oremos Amado Padre Celestial En este momento de dolor y confusión, elevo mi corazón hacia ti en busca de consuelo y fortaleza. Te ruego que me ayudes a no mirar la supuesta felicidad de mi esposo con su amante. Permíteme alejar mis ojos de esa situación y enfocarme en tu amor y en tu guía. Señor, reconozco que solo tú tienes el poder de transformar los corazones y restaurar las relaciones rotas. Te pido que trabajes en la vida de mi esposo, abriendo sus ojos a la verdad y al daño que está causando con su infidelidad. Ayúdalo a reconocer el pecado en el que se encuentra y a buscar tu perdón y redención. Te imploro, Padre Celestial, que me des la fortaleza para superar el dolor y la tristeza que esta situación ha traído a mi vida. Llena mi corazón de tu paz y de tu amor incondicional. Dame la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Ayúdame a encontrar mi verdadera felicidad en ti, Señor. Que mi relación contigo sea lo que llene mi corazón y me haga sentir completa. Ayúdame a confiar en que tú tienes un propósito para mi vida, incluso en medio de esta prueba. Te entrego todo mi dolor, mi frustración y mis expectativas no cumplidas. Deposito mi confianza en ti, sabiendo que eres un Dios compasivo y bondadoso que escucha nuestras oraciones. Permíteme experimentar tu amor sanador y vivir en la plenitud de tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6 Y recuerda siempre que caminando bajo la fe, ahora los buenos somos más. Te saluda Nadia Guerrero de Williams y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video